Ha pasado por el salón a ponerse su tratamiento Yo soy profesional, aunque tenga duarete Vengo de la ruta, Alberto May 17 Como todo tiguerón de calle, tienes un malvete Yo hago más nudo y amarre que en la mar y no un cadete También soy de la yeka, me conozco el sistema Tus besos, tu pelo y tu cuerpo encima en la cama Pero no tu calor ni tu amor Ya que no es quien encende esa llama Dile que lo quieres, pero no le digas que lo amas Porque aunque tú estés con él, tu corazoncita me hagan No hay día en que yo no piense que besamos a él Deshace, 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 deshace Que besamos a él, que besamos a él Es mi día sin caña, sin caña Si no soy el entero que tu fuego pagó Él solo fue el que tú solo no te acompañó Solo me empezaron, mi lugar ocupó Dije que este es el tiempo que manda, soy yo Todo lo C.T.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.S. No te besas como yo, no te toques como yo, no te vienas como yo. No hay vida, es que yo no piense que me samba, piensa ser fe, piensa ser fe, piensa ser fe. No hay vida, es que yo no piense que me samba, piensa ser fe, piensa ser fe, piensa ser fe, piensa ser fe. Diablo, mami, tú eres mala, me dices pila de ala, tú no te molas tú nosotros y también cancillo, me damos a otro. Diablo, qué cuerpo, y lo que sabe es el tu tiempo, cuando ahora me siento contento, a mí yo no creo en algún tiempo. De tu cuerpo yo me adueñé, todo lo que sabe yo te lo enseñé, como tú vas a decir, el primero me quedé. De tu cuerpo yo me adueñé, todo lo que sabe yo te lo enseñé, como tú vas a decir, el primero me quedé. No hay vida, es que yo no piense que me samba, piensa ser fe, piensa ser fe, piensa ser fe, piensa ser fe. Y el que yo no piense que me samba, piensa ser fe. Y el que yo no piense que me samba, piensa ser fe, 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 piensa ser fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!